Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un tutorial más que espero que les funcione Esto fue una petición de una suscriptora que me dijo que se iba a graduar y quería un maquillaje con verde manzana y un color neutro El color verde es un poquito difícil de combinar a lo neutro, sobre todo el verde manzana porque es un color muy muy llamativo Y no quería ser el típico verde con marrón aquí, así que espero que les guste esta propuesta, es muy sencillo Ustedes pueden cambiarle perfectamente el color de la línea, pueden ponerlo azul, morado, de cualquier color que quieran O si no simplemente colocar marrón o negro, dejarlo sin nada y ya tienen un look neutro para una fiesta bastante sencillo Porque ustedes saben, no queremos ir muy recargadas a la graduación, al menos de que sea su estilo y está totalmente válido Así que bueno, me despido rápidamente porque se me está acabando la batería de la cámara Si ustedes tienen algún comentario, petición, sugerencia me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario También le pueden dar dedito arriba si les gustó, dedito abajo si no les gustó Se pueden suscribir en las esquinitas del canal, veo aquí abajo donde dice suscribirse Pueden compartir este video por todas sus redes sociales para que sus amigas aprendan a maquillarse tan bonitas como ustedes Y también no se les olvide pasar en la caja de información, les dejaré el link a mi Facebook, a mi Twitter y en mi blog Y en el blog podrán encontrar la lista de productos utilizados y fotos de este maquillaje Así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video ¡Chao! Aplicamos una prebaza de sombras en todo nuestro párpado Con una sombra vainilla iluminaremos el arco de la ceja Con un marrón topo marcaremos la cuenca Daremos más profundidad a la cuenca con una sombra marrón oscura Aplicamos una sombra champán en la almendra del ojo Delineamos la línea de pestañas con una sombra negra Colocaremos un delineador blanco en las pestañas inferiores Colocaremos un poquito de negro en el último extremo del ojo Aplicamos un verde claro en el inicio de las pestañas inferiores Luego un verde intermedio Y por último un verde oscuro encima del negro Delinearemos la línea del agua con un delineador beige o blanco Con un poquito de sombra verde la aplicamos en la línea del agua Pero si tienes los ojos sensibles o un delineador verde omite este paso Rizaremos y aplicaremos máscara de pestañas Y listo Ya tendremos un look con verde manzana muy neutral y sencillo para cualquier ocasión Si te gustó este video dale like Suscríbete a mi canal si no lo has hecho Y para más información visita mi blog